Paulo Díaz, quedate ahí porque tenemos información de Paulo Díaz. Ayer lo adelantaba... Buenas o malas. Y para el hincha de River... Para él, buenas. No, no, no. Para él sería muy buena, para el hincha de River, menos. Ayer lo cambió... En Nailo... Te trae un título y quedate ahí porque lo vamos a hablar con Balbi. En Nailo adelantaba... Yo hablé directamente con gente del equipo árabe. Hablas en árabe. Hablo árabe. Claro. Sí. Májar, mi profesor. ¿De verdad? Te creo. Mentira. Me puedo defender para saludar y para decir chao. Pero no importa. Prácticamente incomprobado. Igual, atención al idioma porque es un idioma que se va a empezar a utilizar mucho. Manejémoslo, ¿verdad? Cuando hablabas chino-mandarín antes, que decían que era el idioma árabe. Alcachia es el equipo que quiera a Paulo Díaz. De verdad que hablé con gente del equipo árabe. No te creo. Muy importante. Después vamos a ir revelando algunas fuentes. Y lo que me dijeron es que él es prioridad. Paulo Díaz es prioridad. Que ya hablaron con gente del entorno de Paulo Díaz, su representante. No hubo una negativa. Y por ende pasan ahora, en cuestión de horas, si no hablaron ya, a hablar con River directamente. Dicen que Micho habló con Mitchell. Es verdad. Es verdad, pero no recibió una respuesta positiva. Pero necesito a Paulo Díaz. Vos fíjate, el 25 de agosto, Paulo Díaz cumple 30 años. Bueno, tengo un dato más de eso. El primero que querían, el Coloseto es el jefe de scouting, se dice allá, es el manager deportivo del equipo. Coloseto, que lo conoce a Paulo Díaz. Por suerte, en San Lorenzo. Fue director deportivo de San Lorenzo. Entonces, la prioridad era Licha López, el defensor, el ex Boca, que estaba jugando en Arabia. Estaba jugando ya ahí. Pero el club dijo, mirá, nosotros queremos invertir, pero menos de 30. No más. Licha ya tiene 36, creo. Paulo Díaz apareció con 29 años. No, bueno, pero tampoco seamos tan rigurosos. Apostemos a tener continuidad. La clóusula de Paulo Díaz, lo tenés a Balbi, si querés, a que nos metimos acá. Chile nos llevó a Paulo Díaz, dámelo. Bueno, la cláusula es de 8 millones para el equipo árabe. Igual, a mí lo que me dicen desde el club árabe es que van a intentar empezar a negociar y que no sea la cláusula. Yo no creo que River... Pero River no lo va a hacer. Menos de 8. Por Paulo Díaz, no. No. Si se va, tiene que hacer valer la cláusula. Claro. Por muy importante para River. Es más, yo te voy a meter en un brete. Brete de hincha de River, me gustaría que sea una encuesta. Es el jugador más importante de River. Para mí, si vos me decís, ¿cuál es el jugador más importante hoy de River? Yo digo Paulo Díaz, pero muchos me tiran Borja. Pero yo creo que porque se ha mostrado en debole esa defensa, Paulo Díaz pasa a ser para mí más difícil de reemplazar. Y entonces, es aquí cuando le damos la bienvenida a Juan Patricio Balbi, porque el hincha de River dice, no, de verdad, no son nada buenas las noticias. Y acá me parece que todo va a depender de Paulo Díaz, porque los 8 millones para la cláusula... La ponen. ...van a llegar. ¿Cómo le va, Juan Patricio? Hola, Ali. ¿Cómo andan? Hola, Juan. Hola, Marce. Sí, River Ali lo ha declarado intransferible a Paulo Díaz en este mercado de pases porque está buscando un marcador central, pero obviamente no quiere perder a su marcador central zurdo de la saga izquierda, titular, y uno de los pilares del equipo. Está claro que tiene una cláusula de rescisión de 8 millones de euros netos que para el mundo de Medio Oriente, para un equipo árabe, no parece una cifra tan elevada, no parece una cifra locada que puedan ejecutar, pero River no tiene intenciones de negociar con el equipo de Arabia Saudita, por lo tanto va a quedar todo en una negociación con el jugador. Si Paulo Díaz acepta la propuesta que obviamente desde lo económico son números millonarios que River no puede alcanzar y él decide ejecutar la cláusula de salida, obviamente ahí será exclusividad del defensor central elegir qué va a hacer de su futuro. Por ahora River tiene la postura de no negociarlo y de obviamente esperar a ver qué decisión toma el chileno que ayer hablaba de sus ganas y su deseo de jugar en el fútbol europeo. Claro, no sería Europa esto, pero la respuesta en el contacto del Al-Qahtziak con el entorno de Paulo Díaz no fue negativa, no fue mirada de ninguna manera. A tal punto que el equipo se plantea, y coincidimos, tenemos la misma información, yo del lado del equipo árabe y vos del lado del entorno, vamos uniendo cabos. Sí, claro. ¿No fue? No. No dijeron no rotundo. No, no. No, 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 no. Por eso el equipo quiere ir por más. Y es más, Paulo Díaz, Ali, Pablo Díaz en conferencia de prensa dijo que a él no se le había dado una salida tiempo atrás porque River estaba dispuesto solamente a venderlo. Lo cierto es que Paulo Díaz ya tiene contrato renovado desde el año pasado hasta diciembre del 2026 con una cláusula de 8 millones de euros que son netos para River. Por lo tanto serán 10 aproximadamente. Son 8 netos. Claro, la cláusula es neta. A las cifras que manejan. No, no, aparte es un jugador importante. Viene de incorporar a Nacho Fernández, al central del Real Madrid. También está Naita Hernández, Luciano Vieto, son algunos jugadores del club árabe que está haciendo una inversión muy fuerte para este mercado de pases. Por eso aparece Pablo Díaz, como bien decís vos, Ali, referenciado por Mauro Ceto, que es el jefe de scouting aquí en Latinoamérica, que lo conoce de San Lorenzo cuando era el manager del club. No, Mauro Ceto está viviendo allá, va y viene. O sea, está radicado allá ejerciendo esta tarea. Ahora sí estaba en territorio argentino. Bueno, ahora, la respuesta para mí, cuando yo consulto y me dicen Pablo Díaz, ¿es prioridad? Ya está. Cuando es prioridad es acá... Salvo una decisión del jugador. Salvo que el jugador nos diga no quiero, yo estoy acá en mi prioridad. La plata no es problema, digamos. Pablo Díaz es mi prioridad. Así que acá va a depender de lo que quiera Pablo Díaz. Para River sería un dolor de cabeza enorme, Ali. Enorme, pero enorme, y además tampoco es que le queda un saldo muy elevado, porque por el defensor de Vélez, por Gómez, ¿cuánto pensaban poner? Mirá, River la última oferta que hizo fue de 7 millones y medio de dólares por el 75% del pase, pero por ahora Vélez y también el jugador, venden River, se mantienen en la postura de esperar una oferta del fútbol europeo y venderlo al viejo continente. Yo creo que después de esta oferta que ha hecho River y por lo que vienen viendo, tanto desde el club de Liniers como desde la representación y el jugador y su familia, ven muy difícil que aún poniendo más plata, inclusive, terminen aceptando todas las partes para que Valentín Gómez sea jugador de River. Por eso se ha quedado un poco la búsqueda de Valentín Gómez, tanto para Boca como para River. Juan, te tengo que despedir porque te tengo que pasar por el viejo continente y demás, pero la seguimos de cerca esta, ¿eh? Atención, Mundo River. Dale, y te cierro, Alí. Atención porque ayer lo contábamos, pero está cerca la posibilidad de que Franco Carboni sea refuerzo millonario. Ah, bien. Porque están hablando cada vez más fuerte con el Inter, una posibilidad de un préstamo, tiene ganas de salir porque no va a tener lugar en Italia y suma, en caso de hacerlo, River un futbolista más que interesante. Bueno, gracias Juan, la seguimos también. Dale, va a seguir. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.